que lo que pasa en youtube es que hay 100.000 que dicen jugar ajedrez, que enseñan ajedrez que vamos a enseñarte la siciliana, la americana, la cubana, la brasileña, la técnica infalible con esto no vas a perder ninguna partida, pero que casualidad que ninguno de ellos hace un directo jugando contra el ordenador, contra un ordenador de primer nivel porque el ordenador los va a dejar en ridículo, fíjense esta aplicación para llegar a nivel campeón hay que pasar por todos estos niveles que son bastante difíciles y que lo más seguro es que te van a dar la paliza de tu vida, si no lo crees, bueno esta aplicación es muy conocida y mucha gente la tiene, casi nadie llega al nivel campeón y ganarle, ni se diga, de hecho en youtube no hay ni un solo video, ni uno solo, ni uno solo, venciendo al nivel campeón y es más, no hay videos ni siquiera ganándole a los ordenadores fuertes que hay en la red porque estos que dicen que juegan, que tal, que enseñan, aquel, lo otro más que todo lo que hacen es copiarse de libros y de esas cosas, pero a la hora de jugar no tienen chance porque estos ordenadores están diseñados para ganarles a todo el mundo y solamente puede competir contra estos ordenadores un jugador que no sea común, que no sea normal un jugador diferente o un anormal, un anormal como quien? como Bruce Daniel, me entiendes? un anormal, entonces como yo soy anormal, entonces me gusta jugar los retos grandes contra los ordenadores de primer nivel, de fir calidad entonces vamos a jugar esta partida a nivel campeón y un saludo al amigo Renzo que me escribió en el video de Gran Maestro que bueno, que no ha podido ganarle al nivel campeón bueno Renzo, vas a tener que volverte un anormal como yo porque el nivel campeón no es para normales si no es para anormales como Bruce Daniel así que vamos al nivel campeón esta es la realidad la realidad es esta, estos ordenadores no están hechos para los normales estos ordenadores están hechos para enfrentar a los anormales como yo entonces vamos a jugar y disfrutemos la partida no, que la siciliana, no, que toda esta esta, la, yo no voy a estar dando técnicas que técnicas voy a estar dando Yoshi? las técnicas las dan eso en el YouTube pero nunca sacan un directo enfrentándose al ordenador jamás jamás sacan un directo enfrentándose al ordenador nunca nunca sacan un directo enfrentándose al ordenador jamás lo sacan porque saben que van a quedar en completo ridículo esa es toda la realidad sencillamente amigos esa es toda la realidad no nos vamos a caer a pasiones no nos vamos a caer a pasiones no nos vamos a caer a pasiones esa es toda la realidad ¿a quién van a engañar? dime tú ¿a quién van a engañar? ¿por qué no sacan un directo? ¿por qué no sacan un directo? ¿qué es lo que pasa con este tipo de ordenadores? que cuando se enfrentan a alguien como yo cuando se enfrentan a alguien como yo quieren subestimar pensando que uno es un normal resulta que uno no es ningún normal ¿ves? esa es la gran realidad que uno no es ningún normal ¿ves? ¿ves? entonces estos ordenadores creen que se enfrentan a un normal pero resulta que uno no es ningún normal esta es toda la realidad fíjate esta jugada aquí cualquiera la ve así por encima yo te apuesto que cualquier bobolongo voy a poner así como por para que para que vean la gente cualquier bobolongo aquí caería en esta trampa fíjense la voy a poner para devolverla porque el ordenador no es ningún estúpido pero cuantos estúpidos no se caerían en este jaque mate ah vio que de una vez el ordenador sacó sacó el el peón a relucir porque repito cuantos estúpidos no hubiesen caído con ese jaque mate matando a la reina matando a la reina y fueran caído a mate pero es para que ustedes más o menos tengan idea de que el ordenador no va a caer en estas estupideces y bueno seguimos con la partida no me vengas a subestimar es lo primero que te voy a decir mi querido amigo no me subestimes ordenador respetame 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 ordenador respetame no me estás respetando o sea tú crees que yo te voy a subir el peón para después tú vengas a atacarme por allá oye por favor tienes que respetame vale no me veas así como un ridículo o sea acuérdate que tú estás enfrentándote a brudaniel me entiendes o sea tú tú no te estás enfrentando qué sé yo a a un carajo del gobierno me entiendes tú estás enfrentándote a brudaniel carajo que tiene algo en la cabeza me entiendes dice por favor es que hay que pensar respetame como es respetame respetame mi jerarquía jugando no te vuelvas loco no te pongas hostoso porque aquí aquí que venimos a enfrentarnos de verdad me entiendes entonces quédate tranquilo no te pongas payaso porque yo sigo avanzando no te pongas hostoso no te pongas hostoso porque recuerda que yo no soy normal no me hagas pasar por normal no me hagas pasar por normal te lo vengo diciendo respeta mi jerarquía respeta mi jerarquía que tú te la debes para no vale no te preocupes no pasa nada no pasa absolutamente nada chico nada vamos por aquí está jugando extraño vale vale no me estás respetando como deberías no me estás respetando como deberías y eso te puede salir caro no me estás respetando como deberías y eso te puede salir caro eso te puede salir caro respeta mi jerarquía respeta mi jerarquía y te que no yo te dije que no te iba a hacer fácil yo te dije que fácil no iba a ser yo te dije que fácil no iba a ser yo te dije que fácil no iba a ser eso te puede salir caro yo te voy a subir es y si hay nosotros a Y ya está. Fácil no va a ser, te lo di. Fácil no va a ser. Fácil no va a ser. La partida se pone, se pone super increíble. Fácil no va a ser. 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 que respetar mi jerarquía, respetar mi jerarquía absoluta y me despido antes de que se me termine la batería, nos vemos y para la próxima traeme un reto mucho mejor.